Hola, buenos días, jóvenes, este es el primer video sobre juegos musicales. Primero que todo vas a entrar a Google, pones, buscas, Aula de Música Gerardo Diego, haces clic, haces clic aquí en Aula de Música, CIEP Gerardo Diego, y ahí te sale esta página. Luego bajas y buscas los juegos de quinto, aquí quinto, buscas aquí en quinto, mira que estos juegos son de primaria, o sea aquí, haces clic en quinto, y luego buscas el jueguito que habíamos empezado a aplicar, pero para que nos rinda, vas a zona de descarga, zona de descarga, zona de descarga, y buscas, y buscas este juego que se llama, que se llama Vadiniarie, esto es de una, un juego musical que ya lo empezamos a ver en clase, lo, le dices que descargas el archivo ejecutable, tu lo puedes descargar donde quieras, en tu computador, cuando ya lo tengas en tu computador, lo suenas... Bueno, en que consiste la tarea? Se ven unos objetos de aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, consiste en que se van a reunir en grupos de seis, y uno va a tocar el tambor, otro va a tocar la pandereta, otro va a tocar el triángulo, otro va a tocar los chinchiles, o se ven latillos pequeños, otro va a tocar la caja, y otro va a tocar las claves, los puntos rojos son los tambores, los puntos amarillos son las panderetas, los puntos azules son los triángulos, esto es fucsia, son las chinchines, los verdes son las cajitas, y estas son las claves, entonces cada uno mirará cual instrumento va a tocar, entonces cada vez que vaya pasando el tiempo por cada punto, cada encargado del instrumento va tocando el instrumento que le toca. Bueno, por ahí derecho van a aprovechar para jugar los juegos que hay en el resto de la aplicación, que más adelante los vamos a ver con más detalle. Por ahora los invito a que jueguen a la música, esta es una de las páginas web más didácticas que existen sobre para aprender música, los que todavía no hemos comprendido varios conceptos de música, vamos a empezar con este, con estos jueguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!